Tienen en sus manos el cambiar de verdad el fútbol mexicano, empezar de cero, el pasar página, el de verdad dar un golpe en la historia, pensando por y para el fútbol y no por y para el dinero, como han hecho siempre. Que se acaben las multipropiedades, no se van a acabar. Que se acaben las barras mexicanas, no se van a acabar. Que se acabe la corrupción, no se va a acabar. Que se apoye el fútbol, no se va a apoyar el fútbol, solo se va a apoyar el dinero y el negocio. Y si queréis comprar camisetas de fútbol actuales, retros y chándalos, os dejo futbolesky.com abajo en el comentario fijado y primera línea de la descripción. Una web buenísima donde yo compro mis camisetas y no hay ningún problema. Son muy baratas y la calidad es increíble. Si superáis los 79€ de compra, el envío es totalmente gratis y con el código MJ tendréis un 10% de descuento. Como he dicho, os dejo abajo el link de futbolesky.com. Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MJ. Voy a intentar no cabrearme, ¿vale? Primero de todo, mil gracias a cada miembro del canal. Se agradece un montón el apoyo que siempre dais. Y ahora, ahora vamos a ver una cosa. Espero no cabrearme, no he visto nada de qué se ha hecho al final con todo esto. Pero vamos a ver qué pasó ayer en la conferencia con lo que va a hacer la Federación de Fútbol Mexicano y la Liga MX respecto a lo que ocurrió este fin de semana. Vamos a escuchar y voy a ir dando mi opinión de a poco. Como dura mucho, iré cortando y pondré las cosas más importantes, ¿vale chicos? Bienvenidos todos a esta conferencia de prensa. Saludo a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, para hacer frente a este problema de violencia en los estadios generada por los mal llamados grupos de animación. ¿Cómo lo ha llamado? ¿Grupos de animación? Dilo claro, barras mexicanas. Barras mexicanas que se introdujeron basándose en lo que había en Sudamérica. Y que es una lacra para el fútbol porque solo es un grupo... No todos, ¿vale? Porque sí que alguno estará ahí que no tenga nada de culpa. Pero en su totalidad es para encubrir a gente que es violenta. Eso es lo que es. Y que usa como excusa que es que son muy pasionales con el fútbol. Yo soy muy pasional y en la vida se me pasaría romperle la cabeza al de al lado. O sea, en la vida se me pasaría eso por la cabeza. Y soy muy pasional con el fútbol. Me encanta el fútbol. Me apasiona. Es el deporte que más amo. Y sobre todo el club al que apoyó el Atlético de Madrid. Grupos de animación. Ya empezamos mal. Sobre todo proteger a la afición. A partir de hoy se implementarán medidas que marcarán un antes y un después en los protocolos que deben observarse y seguir al desarrollar un partido. No me gusta esto. Estamos enfrentando el problema de frente. Tuvo básicamente dos fuentes que se desprenden de la investigación de la comisión disciplinaria. La primera, la falla en su obligación de la empresa de seguridad privada. ¡Hombre! Trató el club Querétaro para atender la tribuna y la cancha. Y el segundo elemento que generó esta violencia es el anonimato de las barras. Ese es el anonimato de las personas que van a agredir al fútbol y no apoyar al deporte. Anonimato hay un montón de fotos de los agresores, de todas las personas que estuvieron ejerciendo la violencia en el estadio. Hay miles de fotos, o sea, el anonimato como tal no hay. Algunos sí iban cubriéndose aquí con un pañuelo y demás, pero a la mayoría se les veía la cara. Y hay mil fotos y vídeos, ¿eh? La asamblea aprobó medidas para contener, castigar estas actuaciones, tanto del club como de las barras. Hoy la asamblea tomó decisiones históricas que a continuación vamos a describir. Y para eso les cedo la palabra al presidente de la Federación Mexicana, Paul John de Luisa. ¿Qué tiene que decir John de Luisa? Muchas gracias, Miquel. En complemento a lo informado por el presidente Miquel Arriola, quisiera compartir con ustedes la sanción que ya fue notificada por la comisión disciplinada y disciplinaria tanto al Club Querétaro como al Club Atlas. En primer lugar, es importante señalar que dentro de la investigación se dio derecho de audiencia a los clubes. se escucharon los testimonios tanto de comisarios como de otros involucrados en los acontecimientos del sábado pasado. De las pruebas recabadas se pudo comprobar que en efecto hubieron omisiones considerables, principalmente de la empresa de seguridad privada, como ya lo comentaba Miquel, de las policías y por lo tanto del propio club, quien es el principal responsable de su contratación y de su coordinación. Esto sí que es verdad, la culpa de que esto en un principio se fuera todo de madres es el propio club, porque contrató un servicio de policía privada, encima bajo mínimos, no habían 600 ni de broma, porque se veía uno que otro alguno en pie de campo y alguno por el estadio, pero muy poco, muy poco. O sea, era nula. Los hechos acontecidos el fin de semana no solo pusieron en riesgo la vida de muchos, dañaron también la imagen del estado de Querétaro. No solo del estado de Querétaro, dañaron la imagen del estado de Querétaro, de México en sí, y también de la propia liga y su fútbol. Eso es todo lo que dañaron. Las sanciones notificadas al club Querétaro son las siguientes. El club Gallos Blancos perderá el partido por un marcador 0-3. Vale, sí, esto es lo típico. Sanción de un año jugando a puerta cerrada todos los partidos en que juegue como local, independientemente en la sede que los lleve a cabo. Por lo que se refiere a las categorías femenil y fuerzas básicas, se informa que de igual manera deberán jugar durante un año sus partidos como local a puerta cerrada. Vale, pero lo que ha querido decir también con lo del principio, eso, es de que no van a jugar en la corregidora, sino que van a jugar fuera de Querétaro, se hablaba creo también de estadios como el de Toluca y demás, y será puerta cerrada cuando le toque, como está en el calendario como local. De momento, bien de momento, pero espero sanciones más graves en general. Sanción económica por 1.500.000 pesos. El grupo de animación del Club Querétaro está impedido de asistir durante tres años a los partidos que el Club Juegue como local y un año para los partidos que juegue como calidad de visitante. ¿Pero qué? Adicionalmente, la sanción notificada al Club Atlas es la siguiente. Pero vamos a ver, una cosa, una cosa, sí que el resto de aficionados de Querétaro no tienen culpa porque un grupo, una barra mexicana, como es en este caso, no representa en realidad a toda la afición, de hecho, de ningún club. Pero, hombre, por favor, tres años solo excluido como local y uno como visitante, tienen que estar excluidos de por vida. ¿Qué es esto? Y se han echado atrás cuando ya se estaba hablando desde el primer día de que podían hacer esto. Lo que pasó este fin de semana fue inhumano. Habían vidas en juego y muchas seguro que se perdieron, por lo que he visto en vídeos. Por mucho que lo nieguen de que no haya habido ningún fallecido ni nada, yo he visto imágenes y seguro que más de uno sí que ha fallecido. Y solo han puesto esto para Querétaro. Ahora vamos a ver qué dicen de Atlas también. Muy fuerte que todavía vayan a seguir las barras como tal. El grupo de animación del Atlas está impedido para asistir a los partidos que juega el club en calidad de visitante durante los próximos seis meses, por lo que una vez cumplidas las sanciones, el fútbol profesional podrá volver a la sede de Querétaro. Pero, por favor, excluyelos de por vida. Gracias, presidente. Se desplende claramente que la administración actual no fue capaz de garantizar la seguridad de los aficionados en el estadio. O enula la seguridad. Por otro lado, en el caso del régimen de propiedad del Club Gallos Blancos de Querétaro, inhabilitar a la actual administración del Club Querétaro, integrada por Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel Velarde, cinco años de cualquier actividad de dirección y o administración relacionada con cualquier club afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol, con el objeto de que no se repita un hecho como el del sábado pasado. Que el titular original de los derechos de afiliación tome la administración del equipo para garantizar su funcionamiento con la condición de que lo ponga a la venta para que la misma se lleve a cabo a más tardar en el año de 2022. Y en el caso de que no lo puedan ajenar, sea la Liga MX la que asuma la responsabilidad de asignar el certificado de afiliación. Vale, o sea, que hasta este punto lo que quiero decir es que todos los que están al cargo del Club Querétaro quedan fuera, ya no son dueños del Club Querétaro, pasa lo que es, creo que sería el Grupo Caliente, y si no lo consigue vender el club en este año 2022, entonces pasa a ser de la propia Liga MX, de la propia presidencia o del organismo como tal, y ellos venderán el club al mejor postor, sin más. No me hay que imaginar los propios aficionados del Querétaro, ¿eh? Puedo empatizar con vosotros, pero esto no es lo mismo si no lo vives, ¿eh? O sea, qué mal, qué mal trago, tío. En el momento no veo ninguna sanción. Ejemplar. Se prohíbe de por vida el ingreso a cualquier estadio de fútbol mexicano a las personas que sean encontradas culpables por los hechos acontecidos en el estadio corregidor. Estas medidas van encaminadas a regular de manera correcta la participación de los grupos de animación. Primero, se prohíbe de por vida el ingreso a cualquier estadio de fútbol mexicano a las personas que sean encontradas culpables. Vale. Segundo, no se permitirá el ingreso a los partidos a los grupos de animación visitantes. Tercero, todos los clubes deberán generar una identidad por cada uno de los miembros de los grupos de animación. Hoy, de verdad, me está dando embolias de escuchar todo el rato grupos de animación. No son grupos de animación, son una lacra del fútbol. Bueno, poder ingresar a la zona destinada para los mismos... Vale, sí, que lo quiere tener fichados. ...como locales. Para la temporada 2022-2023 será obligatorio la implementación del fan ID de todos los aficionados que ingresen en la zona de grupos de animación local adicional a la generación de la identidad individual obligatoria y a la implementación de sistemas de reconocimiento facial para posteriormente implementarlo a todos los aficionados. Vale, o sea que no excluyen todavía. ¡Qué tontería más grande! No excluyen a las barras mexicanas para probar esta herramienta del Face ID que es simplemente escanean, ¿vale? Por así decirlo, tu cara, para que me entendáis. Y te tienen fichado ya, ¿vale? Los del estadio. En plan de, vale, este es fulanito de tal. Su cara, su nombre con sus apellidos... ¡Pam! Y que obviamente está en la barra de ese equipo local o de ese equipo visitante. Vale, empezar con ellos. Chico, excluyelos y pon esto, implementalo para más seguridad con la gente. Que a la gente no le va a importar que tú le tengas fichado, sabes, en plan de que ha entrado al estadio. Porque va a ir a entrar a ver el partido sin más y a disfrutar. Da igual. Implementalo para todos. Implementalo para todos. No, quiere hacerlo primero con estos. Pero es excluyelos. Es solo una lacra. Excluyelos. Buscar también que en la temporada 22-23 todos los estadios de la Liga MX cuenten con un sistema de reconocimiento facial para la identificación de los aficionados dentro del estadio. Además, se mantiene la prohibición para el ingreso de trapos, mantas, banderas... Tales pirotecnes... Sí, sí, sí. Vale, sí, pero he escuchado, he llegado a escuchar. Van a prohibir, de verdad, las banderas y cosas así. ¿Qué tontería es esa? Lo que tienen que hacer... ¿Qué más da que uno lleve una bandera? Lo que tienen que hacer es que, de verdad, la seguridad, se caché a ver si llevan navajas o si llevan pistolas o si llevan cualquier arma blanca o de fogueo. Algo que sea peligroso para el que esté al lado de esa persona. ¿Tienen en sus manos? Tienen en sus manos el cambiar de verdad el fútbol mexicano. Empezar de cero. De cero, de nuevo. El pasar página, el de verdad dar un golpe en la historia. Y el cerrar todo ese capítulo oscuro desde 2022 hacia atrás y empezar una gran época de 2022 en adelante, pensando por y para el fútbol y no por y para el dinero, como han hecho siempre. Que se acaben las multipropiedades, no se van a acabar. Que se acaben las barras mexicanas, no se van a acabar. Que se acabe la corrupción, no se va a acabar. Que se apoye el fútbol, no se va a apoyar el fútbol. Solo se va a apoyar el dinero y el negocio y el marketing que vayan a hacer. Ya está. Es lo único que les importa y es lo que están dando a entender. Sin más. De cara al cierre de esta temporada, se llevarán a cabo reuniones de trabajo para la revisión de protocolos de seguridad con los mandos de seguridad pública responsables de la operación de los partidos. Esto está, dale. Se reprogramarán de común acuerdo con los clubes y televisoras titulares de los derechos. Ese partido será jugado a puerta abierta. Es que también sabes qué pasa. Me da rabia esto saber por qué. Porque si de verdad todos nos pusiéramos de verdad a una, como dice el eslogan, grita México, pero más que grita México, que grite el fútbol, ¿sabéis? De decir todos a una, no vamos a verar a vuestro producto y os hundís con él, para que de verdad se empiece bien desde cero con todo lo que he dicho, es que no hay ni ascensos y descensos. No tienen la dignidad de verdad de hablar de que sí que se va a volver a implementar ya. Porque es que está en todo en sus manos. En Miquel Arreola y en John de Luisa. Es imposible que todos se unan en esto. Es que es tan triste que es imposible que todos se unan a una. El decir, no vamos a ver vuestro producto hasta que de verdad hayan cambios de verdad. No vamos a coger y a dar apoyo a la selección. Vamos a gritar el e puto, porque eso sí que es sancionable de verdad con gravedad. Y sin embargo, todo lo que ha pasado con las vidas humanas, no. O sea, un grito es infinitamente peor que a la sangría que se vio el otro día en la corregidora. Es en serio. Y es triste porque de verdad todos no nos podemos poner a una de decir, no vamos a consumir nada de vuestro producto. Por mucho que fastidie, por mucho que amemos el fútbol, de verdad, ojalá si de verdad nos pusiéramos todos a una, yo apoyo a la emoción el primero. El que más. Con más creadores de contenido también sobre el fútbol mexicano. Todos a una. Intentando de verdad concienciar a la gente de de verdad vamos a dejar de consumir ese producto para que hayan cambios. Es que el problema es que siempre va a haber gente en los estadios. Siempre va a haber gente viéndolo en las televisiones. Y es muy difícil así entonces combatir a todo lo que hay ahí, todo lo corrupto que está la Liga MX. Y a mí me gusta el fútbol mexicano por el talento que hay y por cómo se vive el fútbol con la gente. Porque eso es lo bonito de este deporte. El fútbol mexicano es muy bonito de ver. Por cómo se vive y sobre todo por el talento que de verdad hay. Sobre todo al que no dan de verdad exposición que está la mayoría en la calle y no tienen su oportunidad para el fútbol. Por cómo está. Por cómo está de podrido. Es muy triste, tío. Me estoy cabreando mucho, eh. Me estoy cabreando muchísimo. del Club Gallos Blancos de Querétaro. En virtud, muchas gracias. Ya está. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Os habéis bajado los pantalones. Os habéis bajado los pantalones. No voy a decir más. No voy a decir más. Se han bajado los pantalones. Sin más. Ya he hablado yo mucho. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Comentad qué opináis de todo esto. De todo. ¿Qué opináis? No os preocupéis para que os continúe, que os hagan para notificaciones y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Acojonante, de verdad. Hasta otra gente. ¡Suscríbete al canal!